Muy buen día a todos, soy Ray del grupo de cazadores de videojuegos, estamos en lo que es en la última cacería del mes de octubre, vendría siendo como la tercera, voy a iniciar con lo que son los juegos clásicos, pero voy a mandar saludos porque a veces no alcanzo y se nos va el tiempo, pues miren, primero los que reaccionaron, los que hicieron reacción, mi amigo Silverio, mi amigo Silverio, el Dante que está como Incógnito, un alumno Iván Rojas, la alumna Karen Yael, también le mandamos saludos, un ex alumno también Irving, Primitivo, Armando, Simon, también de Melitón, Fernando García, bueno, ellos son los que han reaccionado en la publicación que hice ayer, los que piden saludos es Armando Talamantes, Jesús Alejandro Arballo, que pide un saludo para el tío Pedro, el señor Armando Talamantes también dice que puede, Sí, sí le podemos conseguir más juegos, nomás quédeme chance en la semana, al profe también, Castillo Rey también, sí fue muy buena la cacería, también él tiene su canal de NGamer en YouTube, también pueden seguirlo, el señor Damián Rivera también pide saludos, al señor José de León que también me ofreció unos juegos de play, nomás que no hay dinero, a ver si pagan al rato o de lo que salga de una venta, señor Mohamed Leyva también pide saludos, también al profe Juan Carlos de Lash, allá del norte, también nos pide un saludo, saludos para, que mencione también a los de Santiago de Páscuaro, de Durango, a los coleccionistas de allá, también le mandamos un saludo, un fuerte abrazo, también por ahí quedamos pendientes unos saludos también, al señor Drosher también, le mandamos saludos, que había quedado pendiente ahí, ¿no? y sí, este, Geek Lens también hacía una aclaración, ¿no? que dice él que no, no es que se vea mejor el adaptador de entrada, pues no es tanto mejor, sino que tira a lo que es a los 480 puntos, que es el máximo que da el Wino, en cuestión ya conectándolo a un cable componente o el HDMI sí, voy a publicar mi Facebook en el link, yo creo que sería muy buena idea, no se me había ocurrido también vamos a mandar saludos a mis amigos del grupo de Leprosos Gamer, también es un muy buen grupo, los recomiendo, ¿no? pero sí, es un poquito difícil entrar ahí, no cualquiera entra, pero pues también les mandamos saludos y también a los que hicieron reacciones, y también en especial, ¿no? a Don Javier, ¿no? a Abuelo Mota, también les mandamos un saludo y también recomiendo mucho este grupo, ¿no? muy bueno, obviamente hay que entrar como con un apadrinaje, ¿no? alguien que sea conocido porque sí, también es un excelente grupo, ¿no? muy muy bien cuidado bien, vamos a iniciar con lo que es la cacería, estamos escuchando lo que es el tema de Red Redemption 2 que a mí sí me gustó el juego, por eso lo conseguí vamos a iniciar con lo que es la cacería de videojuegos bueno, ese es el canal, ¿no? perdón, ese es el grupo, el grupo de cacadores de videojuegos y aquí estamos en mi canal, ¿no? vamos a iniciar con lo clásico vamos a iniciar con este Mortal Kombat 2, solo salió este juego de Super Nintendo pero salió a muy buen precio, ¿no? Mortal Kombat siempre es garantía, ¿no? aquí, aquí le corrigieron, ¿no? que sí ya tira la sangre roja pero hay cuenta que tira como chorizos, ¿no? el juego, pero está bueno el juego este juego que es tipo Smash Bros. de Nintendo 64 de Tommy Jerry es un estilo así, Rumble Arena, algo así, pero es buen juego este de carreras también es muy buen juego de carreras, Street Racer también lo tengo, muy buena etiqueta, o sea, está un poco maltratado ya le di mantenimiento a la tarjeta, ya funciona muy bien este juego también lo agarré en un paquete y lo tengo en etiqueta reimpresa, o sea, lo tengo repetido pero aquí ya lo tenemos con su etiqueta original, ahí le vamos a borrar el famoso Diego, ¿no? le vamos a borrar ahí también salió este Super Smash Bros. también muy buen juego de pelea, también le hizo mantenimiento ya jala al 100 también este Super Smash, perdón, este Mario Party 3 también funcionando muy bien el juego este Star Fox también, nada más que si falló un poquito la tarjeta hay que soldarle unas pistas para que jale, ¿no? pero bueno salió obviamente un expansion, también un expansion pack ya tengo uno por ahí, pero pues era el mío ahora pues este va a salir como a venta, ¿no? porque ya no lo ocupo, ¿no? la verdad que no de Xbox 360, pues salió de oportunidad una persona ahí de de allá que me pidió un paro, ¿no? que pueda para la gota dame lo que pues lo que sea para la gota y pues ahí salió uno que viene siendo el Halo 1 en la versión de ya mejorada, ¿no? remasterizada por así decirlo, ¿no? recuperé mi Street Fighter este lo había hecho un cambio, había hecho un cambio de unos juegos de Switch por un Nintendo Wii U con el señor Alejandro Villalobos que le mandamos un saludo y no, pues sí, la verdad para mí sí es obligado porque yo sí soy muy fanático de los juegos de pelea y en especial el Street Fighter 3 tercer impacto me gusta mucho pero también quería un Wii U entonces era mi oportunidad porque no contaba yo con el efectivo como para comprar un Wii U pero ya los voy recuperando se lo agarré a buen precio, ¿no? con los de la tienda Gamers ahí hay un juego que lo miré para Xbox One y para Play 4 no los quise, no soy muy de comprar juegos de disco porque para mí los discos no duran mucho no se compara como esto, ¿no? con un juego en cartucho que sé que me va a durar casi para siempre, ¿no? entonces y más que nada por lo portátil el juego de Dragon Ball que ese es un muy buen juego es un muy buen juego y me gustó más que nada por cuestión de las retas y como pueden ver está muy bien hecho el juego lo compararon mucho con casi una similitud con lo que es este lo que es el anime y sí, 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 sí se le acerca ya un poquito ya casi jurarías que estás jugando el anime, ¿no? la caricatura, ¿no? y ahí la ventaja de esto es que se desprende los Junk los Junkon y puedes de alguna manera jugar de dos o sea, hasta de ocho se ponen se ponen buenas las retas muy, muy buenas las retas en ese juego, ¿no? estuve jugando ahí en el tiempo libre con los del trabajo y sí, sí, sí se pone muy bien igual con los chamacos en los recesos, ¿no? pero bueno otro que agarré en muy buen precio que se presentó la oportunidad es precisamente este el Assassin's Creed Odyssey es un juego que la verdad a mí lo personal no me gusta en los Assassin's pero dicen que le dieron muy buenas críticas a este Assassin que sí supera por mucho al antecesor que era el Origenes y no lo he abierto porque como les comento no soy muy fanático de los Assassin's yo creo que lo voy a vender a muy buen precio que se vaya porque no casi no me gustan los Assassin's pero pues es tentador abrirlo y jugarlo ¿no? cual era un rato pero bueno agarré de accesorios también esto a veces se ocupa un cargador de PSP pero bueno cierro con este juego que lo agarré así de oportunidad con unos juegos que les vendía a los de Gamers la tienda Gamers acá en La Paz y tuve tentado a comprarlo en Play 4 pero dije oh pues si se va a aprovechar el potencial gráfico pues que sea en un Xbox One y me decidí por el One que me gustó para ser el primer capítulo me gustó mucho la trama y lo detenía ratitos así lo voy a seguir jugando que es un buen juego el Red 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 de hecho no alcancé la licorera porque no estaba en mis planes conseguirlo me voy a despedir de ustedes afortunadamente ya mandé saludos primero para evitarme eso soy Ray del grupo de Cazadores de Videojuegos también transmitiendo para el canal de Cazadores de Videojuegos Ray mi canal esto fue la tercera cacería del mes de octubre espero que sea la cacería mejor nuevamente pues si pueden darle el like o suscribirse a mi canal Cazadores de Videojuegos Ray o igual al grupo también de Cazadores de Videojuegos en Facebook de mi parte es todo que tengan un excelente inicio de semana ya pronto ya es Halloween y casi se cierre el mes hasta pronto saludos